Querida amigos, ahora para ustedes algo de onda Hola Hola y bienvenidos a Proceder de No Podcast, yo soy tu host, Idalo Guzmán Hoy estoy con... Aaron Barbosa, tu amigo desde la infancia Ese es mi chico ahí, Aaron Barbosa, Aaron Barbosa Mira, este es un episodio extraño y distinto Porque lo que pasa es que Aaron, de hecho su lenguaje nativo es inglés Y por si ustedes aún no saben, de hecho yo lo cuento en mi primer episodio Yo crecí en los Estados Unidos, entonces viví ahí durante 17 años de mi vida Y pues este pata de acá es uno de mis mejores amigos de la infancia Y aún así, él está acá, estamos haciendo un episodio Y está haciendo el intento de hablar en español A pesar de no ser su lenguaje nativo Así que tenos paciencia por favor Pero hoy, la dinámica de hoy Tenemos otra vez a André, André un hola 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 André hola hola Hoy va a estar otra vez alimentándonos con preguntas controversiales Y Aaron, Aaron, Aaron nos va a dar su opinión You're going to be giving your opinion Y ella Así que You ready? Listo? A todo lo que damos Alright Empezamos? Empezamos Listo Ya la chela ya Ya la chela Ya estamos ya No por nada Deberían legalizarse todas las drogas Si quieres ir primero, puedes ir primero No, tú primero Ya, yo voy primero Ok, deberían legalizarse todas las drogas Ok Yo creo que la mayoría Es decir, casi un 95, 99% de las drogas sí Porque considero Que al hacer que las drogas sean ilegales Estás creando un ambiente En donde lamentablemente Estas personas como no tienen un acceso fácil a estas drogas Tienen que recurrir a lugares o a personas Que son, este No confiables Es decir You're going to sketchy places to get them ¿Me entiendes? O sea, estás yendo lugares feos para conseguirlos Y no tienes la seguridad de que van a ser de calidad De que son buenas De que son realmente lo que quieres Entonces yo siento Que por ese lado La mayoría de drogas deberían ser legalizadas Muy aparte del hecho de que Considero Que tú deberías poder hacer lo que quieras con tu huervo Entonces, por ese lado Sí, o sea, creo que la mayoría de drogas deberían ser legalizadas Excepto las drogas que han sido como que Estudiadas O sea, han mostrado como que Por ejemplo Que llevan a violencia Esas drogas, por ejemplo, no Pero bueno, esa es mi opinión Para elaborar en el tema Cuando dices legalizar las drogas Andas diciendo que Hacerlas completamente legal Para la venta Que el gobierno anda Haciendo las ventas de las drogas O las anda haciendo que El crimen ya no está Con las drogas El uso ya no es Que no es como que Ok, ok Que no es criminalizado Ajá Esas son dos diferentes Diferentes cosas Sí, 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 tienes razón Que ya no esté criminalizado Porque ya tenemos un país En Oregon, creo Que hicieron eso ¿Qué dices? State Estado Portland, Oregon Le hicieron que No está criminalizado Las drogas Y el uso está ahí Y no le anda yendo Muy bien a la ciudad ¿Dara? ¿Ese es cierto? What the fuck? Si no estoy incorrecto Arbújalo Arbújalo ¿Cómo se llama? Arbújalo Yo no tenía la menor idea What the fuck Realmente no sabía There's no way Oh Al menos estoy Pendejo yo, pero Yo me acuerdo Viendo algo En la noticia de eso Ah, oh, sí, es verdad Dice Los habitantes de Oregon Aprobaron la medida Electoral 110 Que eliminó Las sanciones penales Por posesión De pequeñas cantidades De cualquier droga De cualquier droga Incluidas cocaína Heroína y metanfetamina Pero, este Cantidades Pequeñas Entonces Es decir, ya no es criminalizado No No, sostenerlo en las calles Y todo eso No es ilegal No te hace nada Ok, ok, ok Pero no criminalizaron O sea, portarlo Tenerlo en tu persona Pero sigue criminalizado Venderlo, ¿verdad? Imagino que no O sea, si Pequeñas cantidades No, pues no Pero si son más Por eso, la venta Lo que está diciendo ahorita Es que Criminalizaron O sea, like Cuando tienes poco You know? Sí Pero Que si estás Vendiendo Es igual acá Creo que es legal Portar poca Cierta cantidad De marihuana Pero solo marihuana Acá Sí, solo marihuana Este, otro tipo de droga No Ok, pero lo harías o no? Entonces, ya sabiendo El contexto De todo O sea, es decir Ya no sería criminalizado Yo digo que no ¿Por qué? Porque Igual Van a estar En las calles De todos modos Si lo haces Si hay una forma Legal de hacerlo La forma ilegal Va a seguir Va a continuar De todos modos No va a parar eso Lo ves todo el tiempo Con las armas Las armas Están legales Las hacen ilegal Las hacen legales Pero hay manera De agarrar Cosas ilegales Que no están En la marqueta Que no Que son como Se dicen Ghost guns Ajá Que no están registradas Ok Todo eso No por ser Lo legal Vas a Quitar todo el crimen Que viene Con las drogas Ajá Válido O sea Es cierto Creo que siempre Igual va a haber Como que La forma ilegal O la forma Como que Incorrecta de hacerlo Pero creo que De cierta forma Vas a minimizar Que se haga De una forma incorrecta Porque al momento De hacerlo legal Estás permitiendo Que corporaciones O que compañías O sea Lo hagan como un negocio Es decir Que haya como que Medidas de seguridad Like health and shit Entonces creo En mi opinión Que sería más seguro Pero Pero no sé O sea También ¿Tú crees que Haciendo lo legal Va a ser que Hagan más Ser personas Que lo usen Y pues Como el aborto Sí Como el aborto Como el aborto Lo hace más legal Más personas lo usan Y menos personas Van a ser preservativos También Ah Pero por eso A la par Tienen que seguir Una educación Obviamente O sea Por ejemplo Con lo que está diciendo Que es el aborto O sea Si haces el aborto legal Obviamente Más gente lo va a hacer Y si no hay La educación correcta Más gente va a pensar Ah Pero no pasa nada Porque cacho Sin condón Y aborto Después Pero tiene que Venir emparejado De una educación Sexual correcta Para que así sepas De que Oye Me tengo que poner un condón Entonces Lo mismo aplica para esto O sea Creo que Obviamente Tú sabes En los Estados Unidos Desde que somos chiquitos A nosotros Nos han enseñado Que las drogas son malas ¿Sí o no? Sí Hasta con Tabaco también Sí Tú sabes eso O sea Mira Y eso es algo interesante Porque Tú y yo acá Bueno Acá Tú sabes que Como la huevas La gente fuma nomás Pero en Estados Unidos Y con Aaron Cuando estábamos allá Desde niñitos Nos dicen El tabaco es malazo Y no sé si pasó En tu colegio Pero al menos En mi colegio Trayeron pulmones Pulmones De gente que había fumado Y gente que no Creo que sí pasó Pero en ciertas clases Yo no tuve esa clase Pero sí he escuchado Que te enseñan eso Y te muestran Entonces como que Esa campaña Ese movement Te espantan ¿Para qué? Ajá Te espantan Entonces como que Te meten en esa propaganda De que el tabaco es malo Y efectivamente En Estados Unidos No hay mucha gente O sea No veo tanta gente Fumando cigarros Como acá Ah pero hay más marihuana Sí De ley Sí, sí, sí Hay más marihuana Sí, fijo, fijo Sí, es verdad Pero igual O sea digo que como que Por ejemplo Ahí me parece Que esa educación Fue muy bien ejecutada Y creo que si se hace lo mismo Para lo que son las drogas Si es que fuesen legalizadas Sí También no pasaría eso ¿Me entiendes? O sea No necesariamente La gente empezaría a consumir más Porque saben los efectos Claro Eso igual depende de cada casa también Por ejemplo en mi caso Mi papá también me decía Que fumar era malo Que me mostraba fotos De los pulmones negros Este todo plomo Sí, sí, sí Y también de las drogas Igual no lo hice en mi casa Pero ya Igual como quedamos La mentira Siguiente La inteligencia artificial Superará a la inteligencia humana En algún momento Tuya Yo digo que sí ¿Por qué? Porque Nosotros Como humanos Siempre va a haber errores Que cometemos Ok Y creo que En uno dentro De dentro de uno de esos errores Va a haber un Como un escape Donde el AI Se puede tomar el control Y nosotros no vamos a poder Encontrarlo rápido Para poder pararlo O sea Sientes que va a tomar conciencia Sí Ok Acá es donde Donde tengo como que Una discrepancia con este tema Porque todos sabemos Que el tema del AI Es súper interesante Sí Y da miedo Ha estado avanzando Por ejemplo Nosotros ahorita Hemos usado ChatGPD Que es un AI Que efectivamente Le das un prompt Le dijimos Oye, ¿sabes qué? Danos 50 preguntas Controversiales Y lo hacemos Y lo hacemos Y te lo genera Ahora ¿Por qué creo que no va a pasar eso? A ver Yo creo que Al menos por ahorita Creo que Maybe en algún momento Muy en el futuro Podría pasar Pero igual Aún así lo veo difícil Difícil Pero creo que ahorita No podría pasar ¿Por qué? Porque nosotros Ni siquiera entendemos Actualmente Cómo funciona La conciencia Dentro de la mente humana No sabemos Que lo crea Nosotros No sabemos Que causa La conciencia Esa vocecita En tu cabeza No sabemos Que lo causa ¿Me entiendes? Entonces Si nosotros No sabemos Lo que se necesita Para crear Una conciencia humana Dime cómo Lo vamos a crear En una AI No tiene sentido Ahora Y la razón Por la cual Te digo Que en el futuro Maybe Quien sabe Creo que Como nosotros No sabemos Cómo crear Una conciencia Creo que De casualidad De repente Podríamos crear El ambiente Y las herramientas Necesarias Como para crear Una conciencia Sin saberlo Eso Eso nada más Eso nada más Creo que de casualidad Lo podríamos hacer Pero como te digo Lo veo difícil Porque no sabemos Cómo funciona Entonces No sé No lo creo tan viable Yo creo que sí Por el mismo hecho De que en el caso De nosotros Todas las decisiones Vienen Tras una emoción ¿Entiendes? Tú tomas decisiones Por emociones Y en este caso Las inteligencias No tienen emociones Es decir que No sienten O sea no tienen sentimientos No tienen emociones Lo voy a hacer Me vale verga Claro En cambio A los humanos Esas ciertas emociones Tal vez te limitan O te impiden Hacer lo correcto Entre comillas ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Por cierta emoción Y yo creo que sí Por eso mismo De las emociones Puedes superar Al ser humano Ay, 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 ay Ay, 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 ay Siento pronto Válido Bueno, dos a uno Dos a uno ya Vamos a ver la censor Dos a uno Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, mire Ah, no estás pendejo Esta respuesta es muy obvia También, mira Dice ¿Debería existir un salario Mínimo universal? Yo creo que no Es muy obvio Debería No Esa es la que te dije Hace un rato ¿Los impuestos a los ricos Deben ser mucho más altos? Tú primero Tú, yo creo No, tú primero No, no, le tocó En el respondiente Te tocó Para que puedas Explicar la pregunta Un poquito más Ok, so, like Un momento para explicar En inglés, gente It's saying that Do you think The rich should be taxed more? 100% Why? Ok ¿Tienes una respuesta? Ya, métete Está difícil Ok Porque Obvio La persona normal Quiere decir que sí Tienen que pagar más impuestos Pero la cosa es No nomás es simple De pagar más impuestos Es de Jugar el juego Que son los impuestos Porque ellos ven las Las maneras De no tener que pagar Tanto impuesto Ellos juegan el juego Es todo lo que es Ay, ay, ay Ay, ay Es todo lo que es Una persona normal Puede jugar los mismos juegos Y hacer las mismas cosas Pero no lo hacen Como mucha gente En los Estados Unidos No saben que De su salario anual Pueden Quitarse 12,500 dólares Por cada hijo Que tienen Y quitárselo De su De su Saldo taxable Y dárselo A uno de sus hijos Como es Dárselos pues Ajá Es Es todo un juego Y Deber de saber Cómo jugarlo Ok Creo que ese punto Es válido Obviamente Creo que todos sabemos Y bueno Si conoces un poco Del tema De De impuestos En los Estados Unidos Obviamente En general Creo que Con las corporaciones Grandes Este Estos CEOs O estas compañías Buscan la forma De evadir De evadir Estos impuestos Y saben La saben Saben cómo hacerlo Ahora Creo que el punto Que hiciste Es muy válido Porque el tema No solo es Este Que les cobran Los impuestos Correctos Sino Que los paguen O sea Que el gobierno Sepa Exactamente Cuánto realmente Están produciendo Y que las personas De estas corporaciones Grandes No estén Escondiendo Es muy difícil Saberlo Ajá Es demasiado Entonces en realidad Lo que tendría que decir Lo que tendría que pasar Antes de que tú preguntes Oye A los ricos Deberíamos de Este Deberíamos de hacerle Que paguen Impuestos más altos Debería decir Oye Podemos hacer que Los ricos Paguen impuestos Correctamente Esa es la pregunta Correcta Sí That's it Porque tú puedes decir Ok Nomás hacer Un hombre Bill Gates Bill Gates puede decir Oh Tú tienes que pagar 12 millones De impuestos Él va a decir No No Mi saldo es Tal Mi compañía Fue la que ganó Todo el dinero No yo Válido Claro Entonces el tema Sería rectificar El sistema Sí Arreglar el sistema Primero Damn Ok Well spoken Ok Tú Yo ahí sé muy poco Prefiero no opinar Ya Ya Siguimos Yo Aprendí todo en un libro Que se llama Rich Dad Poor Dad Oh shit Ok Si lo has escuchado Sí Sí Obvio Ese libro es muy bueno Para ese tema Es el Padre Pobre Padre Rico Ajá Del chinito este Ajá ¿Cómo se llama? Robert Kiyosaki Kiyosaki Sí Ese libro es muy bueno Leí en las hojas Pero sí Es bueno Es muy recomendado Pero bueno Los videojuegos violentos Causan comportamiento agresivo En los jóvenes Acaba de responder otra vez Ya voy yo ¿Cuál era la pregunta? Si los videojuegos violentos Causan comportamientos agresivos En los jóvenes Jóvenes Ojo Jóvenes Ok Mira Yo creo Esto es para mí Muy simple de responder Considero Que ya hay niños Y hay personas Que ya están predispuestos A tener un comportamiento Este Violento Agresivo O violento Ya sea por su ambiente O por algún tipo de Enética Trastorno O algo mental Que ya tienen Y obviamente En esos casos Videojuegos violentos No pueden Empeorar la situación ¿Verdad? Sí, sí, sí Pero Ese no es el caso Para la mayoría Porque Te voy a poner un ejemplo Tú y yo Hemos crecido Y tú también seguro Hemos crecido Jugando juegos Donde matamos a gente ¿Verdad? ¿Tú en algún momento ¿Tú en algún momento Realmente has sentido Que has querido Ir a matar gente? No Realmente A mí tampoco ¿Me entiendes? Entonces Nosotros en este caso Somos la mayoría Y yo diría Que no solo por una minoría Que ya de repente Tiene problemas previos Al jugar un juego violento Deberíamos de Dejar Por ejemplo Dejar de De producir juegos violentos Porque es estimulante A mí me gusta Es este Es falso No está pasando realmente Estás así Estimulando tu mente Nada más Ahora Hay una conversación Que tener ¿Estás Desensitizing yourself? No sé cómo se dice En español O sea como que Te vuelves como que Ya no Sensible A esos temas Gráficos Ah ya Insensible Ajá ¿Te estás volviendo Una persona insensible A esos temas? Eso sí puedes Ahí puedes hacer un argumento Sí Puede ser Pero ojo que hay varios tipos De videojuegos violentos Una cosa es con armas Y otra cosa es como WWE Por ejemplo Claro Porque eso ¿Quién de chivolo Quién no ha jugado A ser uno de esos? ¿Me entiendes? Y a golpearse Entre los amigos Es diferente tipo de violencia Pero ojo que Esto también viene Muy a la mano Con las artes marciales ¿Cómo? Si las artes marciales Desde pequeño Te pueden volver más violento ¿No? ¿O tú piensas Que esos temas Te pueden A unos niños jóvenes Les pueden meter Las ideas De hacer cosas así No O sea mira Yo te voy a decir algo Como mira ¿Te dices que sí? Que los artes marciales Los juegos más violentos Y los juegos así Pueden meter ideas A los Yo creo que sí Depende de qué juego Como te digo Pues me entiendes Si es armas Ya es mucho Pero más por el lado De las artes marciales Yo creo que mucho Tiene que ver Y con la educación Que se le da Yo creo O sea mira Una vez más Para un niño Que no tiene las herramientas O de repente Tiene un ambiente Un poco como que caótico Sí Pero te voy a decir algo Mira yo como un practicante De artes marciales En este caso No soy un experto Ni nada Pero sí practico jiu-jitsu Yo el momento Y yo nunca he sido Una persona agresiva Ni nada Pero yo el momento Que empecé a practicar Fue para mí lo contrario Yo no me volví Una persona violentamente Pero eres adulto ¿Me entiendes? Yo no entiendo Yo no entiendo Pero yo creo Que de cierta forma Ahora Obvio no tengo forma De comprobarlo No soy un experto Pero lo pienso yo Esta es mi opinión Que creo que las artes marciales Te enseñan a respetar A la gente Los lugares correctos Y las academias correctas De artes marciales Te enseñan a respetar A tu oponente Y en realidad Evitar una pelea A todo costo Porque sabes Lo que pasa Cuando inicias una pelea Sabes cuán brutal puede ser Creo yo Que las artes marciales Este Te enseñan Cuán violento Algo puede ser Y por qué Lo debes de evitar Versos una persona Que de repente No sabe Este Artes marciales Tú piensas Por ejemplo Que tú no has hecho Artes marciales Y tú dices Ah Este Si yo me pongo a pelear Con un pata en la calle Y yo le saco su mierda Tú no sabes Claro Si ese pata Es un cinturón negro En jiu jitsu O en taekwondo O lo que sea Ese pata te puede matar ¿Me entiendes? Entonces Esa gente Que ha hecho Artes marciales Tiene un mejor conocimiento De qué es una pelea Y por qué evitarlo Entonces En el tema particular De artes marciales Creo que no Es depende Cómo te educan Exacto Ahora Para videojuegos Este No sé O sea Como te digo Creo que para gente normal No es ningún problema Porque a mí nunca me salió nada Yo digo que sí Lo que tú dices Es que depende de la persona Y cómo están ellos En su mente Obvio Y ellos en su persona Porque yo Tú como los artes marciales Yo con mis armas Yo teniendo una arma No Ni se me pega la idea Yo la tengo por Por defensa nomás Y hasta cuando voy a tirar No ando practicando Pues voy a matar No, no Yo ando practicando Por si tengo que defender A mi hogar Y defender a mi esposa Y solo Así nomás Punto Claro Ni se mete la idea De Tengo que matar gente O nada Eso es una locura nomás Y eso Creo que cuando te metes En el tema Y conoces más Te das cuenta Por qué es más peligroso De lo que pensaste Tener un respeto A lo que andas haciendo Exacto Aprendes a tener un respeto Tal cual Sí Pero bueno ya Ok Regresando al tema inicial O sea Yo no creo que los O sea No creo que nadie Debería prohibir A un niño De jugar Juegos violentos Simplemente Obviamente hay una edad Prudente No voy a poner A mi niño de 5 años A jugar Call of Duty Donde está por ejemplo Matando a gente No Pero a los 10, 11 Cuando ya entiende Un poco más El tema Claro Obvio No tiene nada de malo ¿Por qué no? Y tú lo andas Vigilando cuando andan Haciendo eso Y Ajá Tal cual Sí Next ¿Debería permitirse La eutanasia? ¿Sabes qué es eutanasia? Explíquale La decisión Por tu persona De Eutanasia Como suicidarse Pero medicado Asistente suicide Ya Yo digo que sí Ok ¿Por qué? Porque es un tema Que yo de veras Lo he pensado Yo he pensado Que si yo llego A la edad Que Ya ni me puedo Limpiar mi propio culo Ya pa' qué Ya pa' qué Estoy Ya pa' qué Ya cuando llego A esos puntos Yo ya viví mi vida Ya hice todo Lo que tuve que hacer Estoy de acuerdo La verdad O sea No te podría negar O sea Una vez más Soy fiel creyente Del hecho de que Nosotros podemos hacer Lo que queremos hacer Con nuestro cuerpo Entonces si algún día Tú decides O yo decido O Ande decide Como que Y como tal cual Como has dicho O sea Yo no quiero llegar A mis 80 años Ser un inútil Y ser dependiente De alguien No poder limpiarme el culo No poder Ducharme Eso para mí no es vida Y entonces yo diría Puta Creo que acá queda Si es que yo tengo Obviamente el coraje Para hacer eso Porque tranquilamente no Pero si sí tengo Creo que tengo el derecho De hacerlo Creo que sí debería de poder Ahora Me gustaría que se encuentre La mejor forma En donde Por ejemplo La persona que te esté ayudando No tenga que sentirse culpable Que sea algo más Automatizado Con máquinas O algo así Para que la persona Que te esté ayudando Con el suicidio No se sienta culpable Creo que eso es legal En Canadá Creo que sí En ciertos países En que es legal Lo que hace Y bueno Como te digo Yo estoy de acuerdo Yo también Justo hablamos Hace un tiempo Cuando ya te sientes inútil Ya Es como que te sientes Un peso para los demás Y eso también Ya es horrible Cuando te están cargando Bueno Llevando las sillas de ruedas Cuando te están cuidando Buenos temas Que buenos temas Va Vamos La pena de muerte Es un acto de venganza O justicia Esta vez te tocaba a ti Porque yo ya fui la última vez ¿Verdad? ¿Tú fuiste la última vez? Sí Sí Esta vez Porque me están diciendo Oye Pero Pregúntalo en inglés A ver La pena de muerte Es un acto de venganza O justicia Do you think That the death penalty Is an act of justice Or revenge Pues es una buena ¿Verdad? Es un poco de los dos Depende del crimen Que hizo Porque Obvio también La familia Quiere su venganza Pero también Igual A la familia También es la justicia Que Que vean Que se muera el señor O La persona que lo hizo Pero también es difícil Porque También le da La salida rápida Al que hizo el crimen You know No sufre nada Como sufrió su Claro Excelente Que Que Menciones ese tema Porque ahí Acaba en mi opinión Yo de cierta forma Creo que Esa Justicia Entre comillas Es una venganza Enmascarada Sí Y Yo personalmente Estoy en contra de No me gusta La pena de muerte Porque Porque considero Que tal cual Como tú has dicho De cierta forma Le das la salida rápida Y yo creo que Si tú realmente Quieres una venganza Que de cierta forma Yo no te puedo juzgar Por querer venganza Hacia alguien Que de repente Mató tu familia Porque es Es totalmente Comprensible Y para ti Esa es tu justicia Pero tienes que entender Que es una venganza Ahora No lo juzgo Y te diría Que si realmente Quieres tu venganza Déjalo sufrir En cárcel No lo mates Déjalo sufrir En cárcel Porque el cárcel Al menos En cárcel No Cárcel En la mayoría De lugares Incluso es peor Que en Estados Unidos O sea Cualquier lugar Fuera de Estados Unidos Es peor A lo que dices En Europa Pero en Sudamérica Centralamérica Como que ¿La cárcel en Estados Unidos Es chile? No Es feasa Me refiero a que No Es mala Pero me refiero A que las cárceles Afuera Son incluso peores Ah ya Eso me ¿Entiendes? Pero ya De por sí La cárcel en Estados Unidos Entonces Si tú realmente Quieres tu venganza Déjalos Pueden irse en cárcel Déjalos Que se queden en cárcel Y que sufren en cárcel Porque ahí Los violan Los matan Los acuchillan Los pean Si tú realmente Quieres esa Entre comillas Venganza Pues déjalos sufrir Pero también Eso No es No es asegurado Que van a sufrir Yo creo que sí Depende Muy aparte Ponte 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 Imagínate Que ya No los violan Imagínate Que no los peguen Imagínate Que no los No los asaltan Ya Imagínate Ya Tú sabes Que es quitarle La libertad A alguien Y que día Tras día Día tras día Tenga que recordarte A ti Y saber Que él no pueda salir Sabes Pero tú crees Que ellos Tienen esa Esa vergüenza Tú crees Que ellos Tienen esa mente Que se sienten mal Algunos sí Algunos no Hay personas Que genuinamente Están locas Y que tienen un problema Y que no importa Si los matas O si los pones en la cárcel No van a pensar nada Porque esas gentes Que están locas Tú le diste Una vacación Le dan comida Tres veces al día Le dan ejercicio Le dan todo lo que Yo creo que tú piensas eso Y mire Yo tampoco no te puedo decir Porque yo obviamente No he estado en cárcel Pero yo creo que es muy diferente O sea Mira Yo acá por ejemplo O sea Ponte Si tú a un pata Le das comida Cámara Cámara Tiza O le ponte Le das mi depo Mi departamento Pero le dices Que no puedes salir Igual sigue siendo una cárcel Sí Eso es un sufrimiento Igual Imagínate Tipo Años estar O sea No puedes salir De un lugar O sea Ese también es un sufrimiento Aunque no lo creas Pero tú y yo Y André No lo podemos imaginar Porque no lo hemos vivido Pero yo estoy seguro Pensándolo bien Como persona lógica Que ni por más bonito que sea Igual sigue siendo una cárcel ¿Me entiendes? Entonces Y esa es mi opinión O sea Estoy en contra de la pena de muerte Primero de todo Porque simplemente creo que La muerte de otro individuo No soluciona Algo No soluciona un problema No, no soluciona nada Realmente De todas formas Para el Este Para reconfortar a la familia O la persona que Que haya sido afectada Por la persona que hizo algo Pues si quieres realmente venganza Y quieres verlo al pata sufrir Déjalo pudrirse en cárcel Esa es mi opinión Nada más ¿Tú qué piensas, Cholo? ¿Pero era una pregunta? Que si la pena de muerte Es crimen o justicia Perdón Si es este venganza Un acto de venganza O de justicia Es que ¿Qué opinas de la pena de muerte? O sea Si debería ser legal ¿Qué opinas de la pena de muerte? Es que algunas personas Como tú dices Ponte Que tengas cargos altos Ya en lo bandolero Tú vas a la cárcel Y huevón En vez de que te jodan Que te maten Que te cuchillen Eres respetado O sea Eres respetado Tú vas ahí Y te sientes el rey Buen mundo Y así sea como tú dices Una prisión Puede ser una prisión de oro Que no tengas nada malo Porque hay prisiones En los que se ha visto Que sus cárceles Son un cuarto De hotel Cinco estrellas Que tienen cama Televisor Tienen todo ¿Me entiendes? Pero ese es el punto Que te acabo de hacer, Cholo O sea Si yo te pongo mi depa La vas a disfrutar un año ¿Me entiendes? Sin salir Te la vas a disfrutar un año Pero tú puedes Crees que puedes honestamente Estar en este departamento Todos los días de tu vida Pero yo creo que ese punto De sufrimiento No se compara al punto De sufrimiento De la muerte De la persona Ah, ok De lo que se merece ¿Me entiendes? Válido, buen punto So Pregunta Arriba de esa pregunta ¿Tú crees que So Dirá que La pena de muerte Es una opción ¿Tú crees que La familia Debería tener la decisión De matar a la persona O mandarlos a preso? Oh Sí Sí Que ellos tengan la decisión Qué buena pregunta Sí Sí, claro Yo creo eso La decisión No sé Pero tal vez En parte O sea, la decisión final No La debería tener el juez El juez dice Lo puedo mandar a preso Por vida O lo puedo matar Con la pena de muerte ¿Y que decida la familia? Ajá Oh, sería muy bueno Yo creo eso O sea, al final del día Ahí, por ejemplo A mí me estaría dando el gusto Porque es como que Tú decides Cual cual quieras realmente Le estás dando la opción A las familias Sí Exacto Sí, creo que eso Por ejemplo Si es que no se podría Eh Como que Abolir totalmente La pena de muerte Eso para mí sería Una buena alternativa Dejarlos decidir Porque así la familia Decide cuál es mejor Y cuál es peor Para ellos Sí Tal cual Sí, sí Me parece súper O es que Que buena pregunta Sí, sí Esa es otra pregunta Pero, ¿cómo lo veis? Ah, mira Justo ahorita No, esto es una pregunta Muy parecida No, entonces Que sea diferente Mira ¿Debería existir un límite En la cantidad De hijos Que una persona pueda tener? Sí Eso existe En ciertos países Más que nada De Asia O sea Que también Mira Yo te digo que sí Pero también Obviamente si te digo que sí Es también Como que Afectar la libertad De alguien De hacer lo que quiera Con su cuerpo No, porque tú dices que sí Pero ¿Cuáles van a ser Esos límites? ¿Qué te da? Es lo que te voy a decir Yo creo que el límite Debería determinarse En base al eco Eso O sea El estatus El estatus económico De la persona Ya Like Es que Sí O sea Ah, mira Te digo que sí Porque creo que Creo que regalaría Ciertas cosas Pero a la misma vez Sí Me causa cierto ruido El tema Porque creo que Como que Prohibirle a alguien ¿Cómo el gobierno Te va a decir Ya ¿Cómo yo el gobierno O cómo yo el presidente Te voy a decir No Tú No puedes tener Más de dos hijos Eso está mal También está mal Pero También siento que tenemos Un problema Con la sobrepoblación Sí Y Este Hay muchas personas Que simplemente No están aptos Para tener hijos Ah, incluso eso O sea, ya mira No solo tema socioeconómico Sino Claro, eso te iba a decir Como un examen psicológico Hace un rato Porque hay un culo de padres Que no están aptos Para ni siquiera tener hijos ¿Ves eso? ¿Qué tal? Sí Pero bueno Igual O sea Esto ya es un Loco Porque no me imagino Prohibiéndole a alguien No tener la madre Ese se pone como un gobierno Muy Dictatorial Totalitario Y Oh, tú no puedes tener hijos Tú no eres bien Sí, sí, sí Está raro Está raro Es raro Es raro Me recuerda como Como el gobierno Te va a andar viendo Todo el tiempo Como en el libro 1984 George Orwell Tienen las pantallas Que te pueden ver Te pueden ver y todo Y Te andan vigilando Todo el tiempo Para ver si eres Bueno para ser una familia Para tener una familia Y todo eso Pero Como que no No me gusta Yo digo que No debe que haber límite Porque luego corren Los problemas Que tuvo China Tienes razón Tienes razón Los padres Nomás podían tener Creo que uno o dos Y Tuvieron hijo Y querían hija O tuvieron hijo Y querían hijo Creo que dije que sí Porque me emocioné Por el tema Pero o sea Creo que tiene razón O sea Es un poco ilógico Hacer eso Porque tal cual Se vuelve como un gobierno Así como Como un poco Como lo que Experimentó China Y obviamente Es injusto También En Corea del Norte Es solamente permitido Dos hijos Sí Creo que tiene razón ¿Qué pasa en el tercero? Eso me ronco Si hay tercero ¿Qué pasa? ¿Lo matan? ¿O qué? No Para nada De verdad Creo que pasa algo En Corea del Norte Si ponte un tercero Algo jalo Algo jalo Algo jalo A ver No sé Él está diciendo Si se mataron Creo que lo meten En una cárcel No creo ¿Al hijo? No A la persona que lo ha hecho Y a todas las familias Creo Sí, sí, sí Hace un tiempo vi Que a un niño de dos años Lo metieron a la cárcel Por una vaina así En Corea del Norte Y luego No nomás al hijo A todas las familias También Bueno, pero también tienes que O sea, Corea del Norte No es un gran ejemplo Porque pues está O sea, claramente Ya son Es un gobierno Totalmente Delusional O sea Delulu 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 ¿Has escuchado esa mierda? Ya no encuentro Siente pregunta Pero sí Pero Pero Adoptando leyes así Como de tener Nomás uno o dos hijos Es como un paso después Para Abre la puerta Para hacer un gobierno así Ya Sí, no Es verdad Es verdad Mira Esta pregunta está pendejaza ¿Es el aborto Un derecho a la mujer O un asesinato? Un derecho a la mujer ¿No crees? Un derecho a la mujer Un derecho a la mujer Otra vez quiero tocar El tema este Que hace un tiempo Lo tocamos Cuando una pareja Ya tiene un hijo Y que a la mujer Se le ocurre abortarlo ¿Qué fue con el hombre Que sí quería tenerlo? Es complicado O sea, es complicado Ya, yo voy Yo voy a meter mi cuchara primero Ya Yo voy a primero Ok Ok Una vez más Recalcando lo que dije En el último episodio Para mí El aborto es un derecho A la mujer Porque es tu cuerpo Tú estás O sea, tienes a este Esta persona O sea, esta Ser Si eres ser viviente Ser vivo Ser vivo Dentro de ti Este Y creo que tienes Y creo que tienes el derecho De decidir Si es que lo quieres Dentro de ti o no Y yo no lo siento O sea, yo no lo siento Como un asesinato Porque para mí Este Es un embrio ¿No? Creo que claro Se desarrolla en ciertas partes Y así quieres ponerte muy específico Yo no soy experto Pero yo Al menos por mi parte No lo considero como un ser Sí, está vivo Pero no lo considero un ser Pensante Consciente Yo personalmente no ¿Hasta cuándo? Por eso ¿A qué te refieres con ser pensante? O sea, de que esté consciente De lo que esté pasando No está consciente De lo que está pasando Entonces No, 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 no Yo personalmente No lo tomaría en consideración Y Pero creo Que hay un problema A pesar de que sí creo Que todas las mujeres Deberían poder abortar Si quieren Pero sí creo que hay un Hay un problema Cuando el papá Quiere ser papá Y tampoco quiere Y creo que Se pone complicado ahí Eso es lo único Que te puedo decir No sé qué hacer al respecto Pero sí sé Sí reconozco Que se pone muy complicado Imagínate Ya Ponte, ponte, ponte Te pongo una situación Ok, da, habla Imagínate Que tú y tu Tu esposa Ya Que cuando recién Estaban juntándose Ya Ok Este Tienen sexo Y Elena Sale embarazada Y ella te dice Oye, Aaron Como que Puta Esto no estaba en mis planes Voy a abortar Pero tú En serio Te morías por tener ese hijo ¿Qué? ¿Qué pasa? No es No es mi Mi lugar Para decir No, yo te entiendo Pero me refiero Como que Imagínate que Tú eres un padre Que en serio Lo quiere tener O sea ¿Cómo sería? O sea Era difícil Para aceptar Esa decisión Que ella tomó Pero Igual Yo no puedo hacer nada Yo no lo puedo esforzar Para tener ese hijo Porque no es tu cuerpo Exacto Sí Pero lo que yo digo Como tú dijiste Que ella sí quiere O ella no quiere Pero el papá sí quiere Yo digo que Ok Está bien Pero también Deben de aceptar Cuando Se cambien las rolas Ah Las rolas Si la mamá quiere Y el papá no quiere La mamá no puede esforzar El papá Exacto Que se tome responsabilidad Mierda Porque Si es igual Chulo Espera 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 Pero Nosotros aclaramos Un tema En este En este contexto Pero dijimos Que es el cuerpo De la mujer Y ella tiene el derecho De ser Claro Pero si el padre No quiere Si ella tiene el derecho De ser madre Si quiere o no quiere Ah O sea Tú lo que estás diciendo Es que entonces Ese padre no debería De parar child support No Exacto Ok Sí Válido Válido Tradúselo Válido O sea Que ese padre Que decide Que no quiere ser padre Está bien Y que la mujer Si lo quiere tener Que lo haga Pero el padre No debería de pagar Child support Pero no Eso Tradúselo eso Child support El pensión Ah ya Pensión alimentaria No debería de pagar No debería de pagar Bueno Pendejo también Es muy pendejo eso Porque acá Especialmente en Latinoamérica Hay demasiados casos De eso De pensiones alimentarias No sé cómo dice Porque también Es un tema muy difícil Ah no Pero imagínate que también Es tu culpa Es tu culpa Que tienes esa chica Pregnante Es igual de los dos Es que luego también Pero Pero ¿No eres una persona La mierda Por trying to get out of that Y no pagar El apoyo de child support No eres una persona Mala Por no querer Es muy complicado Y por qué no Y por qué no es mala Que la señora Dice que no Y cuando el papá Quiere ser padre Ah entonces la mujer También debería de pagar Child support Oh wait no Es por eso Que la inteligencia artificial Va a superar a los humanos Es cierto Los humanos Es un tema muy difícil Es un tema muy difícil Creo que Como es un tema tan complicado Se tiene que evaluar individualmente En cada caso Sí Pero Y Mi O sea si tengo que dar Como que una Una opinión total Sería simplemente que Pues es el cuerpo de la mujer Que ya tiene el derecho De decir lo que quiere Yo igual Este Es difícil Qué complicado Es difícil Es muy complicado Es muy complicado Es el tema Para ser medio alcohólico No Debería permitirse la venta De órganos humanos En un mercado abierto Sí 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 Porque Qué huevón Es muy peligroso eso Imagínate que está abierta Comer a los putos callejones Y comprar un corazón Claro No O buscar en el eBay Pulmones Un corazón Cuando tú dices Cuando tú dices Mercado abierto No sé si refieres Como un mercado De un mercado O si no Un mercado No mercado negro ¿Me entiendes? No mercado negro Ya Pero es que No mercado negro Incluye todo Pues venderlo en la calle Venderlo por internet Eso incluye eso ¿Me entiendes? Ya tú primero Tú primero Porque yo fui la última Yo digo que no Ok ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil Para regular las Los órganos Para que estén saludables Y Para que la gente lo use No creo que Hay una forma de poder Tener todo seguro Para que la gente lo use Ok Este Ya Yo creo que Igual en la marqueta negra No hay Pero Sí Para Yo diría mercado No Igual Este Ya Sí Este Creo que Es que creo que actualmente De la forma que se hace Legal ¿No? O sea La forma legal En la que se hace Es ahorita Hay mucha espera Y entonces Hay muchas personas Que no reciben los órganos ¿Me entiendes? Y mueren Entonces creo que Debería haber la forma De De que mejore ese sistema Estoy en contra Del mercado negro De venta de órganos Porque obviamente Hay personas que Van a matar a gente Y les quitan sus órganos Y luego los venden Y eso está mal Pero Creo que Debería ser regulado Y creo que Debería Creo que Debería de mejorar El sistema Y que personas Que quieran donar Sus órganos Para otras personas También Se les haga más fácil El proceso Nada más Pones que Si quieres No, no, no O sea Like incluso vivo Ah Ah bueno No sé el proceso Que tan difícil sea La verdad Si quieres doy un riñón Creo que tiene que ver Mucho más con el tipo De sangre Y toda esa vaina Y ya está Sí, bien complicado No sé Es muy pendejo Next Next I don't know No soy experto En ese tema So I don't know Deberían los deportistas Transgénero Competir en categorías De género Con el que se identifican Ouch Pongámosle un ejemplo ¿Lo vengo con este? Yeah, you start Ok, I got you Pongámosle un ejemplo Por ejemplo Un transexual Que participe en No sé Vox femenino Ya ¿Qué opinas de eso? Él es Hombre que Un transexual Que transicionó a mujer Un hombre que transicionó a mujer Hombre que ahora es mujer Que se considera mujer Por eso está participando En el género femenino Y a cabo yo Es difícil No, para mí es fácil Es simple Está para mí simple No 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 O sea Es muy simple No Claro No ¿Por qué? ¿Por qué? Ok Primero Aclarando unos temas Yo no soy un experto médico Pero Lo que sí sé Un hombre Al transicionar a ser mujer Va a tener Claras ventajas físicas Sobre las mujeres Que han sido mujeres biológicas Siempre Desde nacer Siempre Y esto está comprobado Por ejemplo ¿Cómo se dice? Bone density Bone density doesn't change Este Pero en español Densidad corporal No La densidad Del hueso Del hueso No cambia La densidad del hueso No cambia Es decir Como que de por sí Todavía quedas con esa ventaja Por más de transicionar O sea Sin importar Si es que hiciste la transición Antes de la pobreta O después de la pobreta O sea Quedas con esa ventaja Hay la diferencia En testosterona ¿No? A pesar de Estás en estrógeno Cierto tiempo O sea Creo que igual Lo siento Lo siento Lo siento Totalmente injusto ¿Sí? Yo por ejemplo Y viendo por ejemplo No sé si has visto las noticias Pero hay un hombre Que transicionó A ser mujer En lo que es boxing Y le sacó la mierda A estas mujeres O también hubo el caso En la natación La natación Que la chica andaba Andaba mucho tiempo Entrenando Para poder hacer esta carrera Y llegó este Esta persona Y le ganó el último momento Y Oh Valió Todo lo que Todo el trabajo que he hecho Creo que eso es injusto ¿Ibas a decir hablar en inglés? Sí Creo que eso es injusto Para las mujeres ¿Pero en qué categoría la pondría? Porque si lo pones en hombres En todo ese tiempo de transición No, no, no No lo pondría en hombres Pero creo que debería de crearse una categoría Particularmente para gente transgénero Pero no es suficiente Es minoría Yo sé que es una minoría Pero para mí esa es la única solución O Y acaba Te recién acabo de pensar Tienen que haber pruebas Corporales Como para medir testosterona Y ciertas otras características Por ejemplo Si es una mujer En este caso Que sí ha Hecho la transición Antes de la pubertad Y pues sus niveles De testosterona Se alinean Con los niveles De otras mujeres Pues va Va Podría ser Pero sí creo Que por más injusto Que lo veas Pues vas a tener que pasar Por esas pruebas O sea Yo personalmente Yo siempre haría Ese tipo de pruebas Para ver si es que es justo O no Si realmente quieres competir Competir en la categoría De mujeres Eso para mí sería lo único lógico Que tendría que asegurarse De que no Que haya mínima ventaja Que estás al mismo nivel Al cual Que haya O sea Que haya la forma De medir Si es que hay una ventaja O no Si es que hay una ventaja O no Claro Pero es muy difícil Saber esa ventaja también Así como hacemos Con los otros hombres Porque por ejemplo Ponte En la UFC Todos se pasan por test Para ver si es que se están Inyectando steroids O no Para que sea Nivelado Entonces ¿Qué tiene de malo Que se le haga A una mujer trans? Para asegurarse De que todo esté nivelado De que todo esté igual Pues Eso creo que sería Lo único lógico Para mí Siguiente Los inmigrantes Los inmigrantes Ilegales Ya sabía que era una frase Los inmigrantes Ilegales Deberían tener acceso A la atención médica Gratuita Una muy buena pregunta Para los dos Sí ¿Hay free healthcare aquí? Nosotros tenemos Eso acá O sea Como inmigrantes Bueno el seguro No en general Tenemos este Salud Seguro de salud Gratis Gratito Tienes cierto proceso No es que vengas Y te atiendan Incluso yo No te cobran Ir al médico Y agarrar estudios Y todo eso No si Incluso Si nos cobran Si nos cobran No es gratuito No tenemos eso Nosotros no tenemos eso No lo sé Ojo No lo sé Si es cierto Busca la búsqueda No sabemos No lo sé Es que no sé Solo busca En Perú En Perú Hay seguro México Gratuito Nada más Porque yo sé En Estados Unidos No hay No hay No hay No hay Esa pregunta No transversa Vamos a buscar Vamos a buscar Si es que hay acá uno Mira hay algo Que se llama Cis Gratuito En el Perú Que es para Personas En pobreza Extrema Pobreza Pero no Ojo Yo tengo Cis La cobertura comprende medicinas Análisis Operaciones Hospitalización Traslados de emergencia Más un subsidio Por fallecimiento De hasta mil Soles Eso es 200 dólares Para la muerte de alguien No sé Creo que no Vamos a decir que no No Pero ya Se desviaron de la pregunta Es eso ¿Deberían tener acceso A la atención médica Gratuita A los inmigrantes Ilegales? Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Sí I just Siento O sea Genuinamente siento Que el tema de salud Debería ser algo De que Por Simplemente por Por ser buenos Lo proveemos para todos O sea Creo que es un derecho Creo que debería de ser Un derecho Otorgado a todos El bienestar médico Ya pero ¿Cómo solventas eso? ¿Me entiendes? Económicamente A los que trabajan En esto de medicina Con el pago O sea De los impuestos De la gente O sea Se utiliza el impuesto ¿Só que piensas Si la gente Nomás viene para los estudios médicos Y se van? Ah ve También puede ser eso Usando tus dólares De tus impuestos Exacto ¿Ves? Creo que se complica Bueno Yo diré Yo diré que sí Si se están quedando En el país Ok Válido ¿Por cuánto tiempo? Si viven en el país Si Pero ahí luego se complica El tema también porque Ni siquiera pueden vivir En el país legalmente Tampoco en los Estados Unidos Pero la gente lo hace No Claro Eso me refiero Pero eso me refiero Si no Si no Ni siquiera pueden vivir En el Bueno Es complicado Se complica la cosa Es complicado Es complicado Es muy complicado Pero sí creo que O sea Debería de emplearse Algún tipo de método De que las personas Que generalmente Están viviendo O sea Están inmigrantes Puedan acceder a eso Si ocupan atención médico Deben de poder agarrarlo Sí De repente a partir De cierto tiempo Estando en el lugar No sé Mi esposa Ella lidia mucho con eso Porque ella trabaja En una clínica Y hay muchos que Son homeless Que no tienen casa Y viven en la calle Pero su clínica Igual los atiende Y les ayuda Con lo que ocupan Y les ayudan A agarrar la seguranza ¿Gratis? Sí Con el dinero del Estado Pues le dan La seguranza del Estado Y ¿Pero son inmigrantes? ¿O son? No Viven ahí Pero Pero como Como tú dices Los que ocupan La atención médica Deben de poder agarrarla Sí Varios Next Luego con uno Picante Esto es medio picante Los países ¿Eres gay? ¿Eres gay? ¿Eres gay? ¿Eres gay? ¿O me dice ¿Eng? ¿Los países ricos Tienen la obligación De recibir a más refugiados? No tienen la obligación Pero sería chévere O sea No No tiene Claro No tiene la obligación Pero creo que deberían De hacer un esfuerzo Para hacerlo ¿No? O sea creo Sí Lógicamente Pero bueno Eso aplicaría Estados Unidos Eso aplica Estados Unidos Pero lo que pasa es que Pero bueno Si reciben En los Estados Unidos Si reciben Pero igual No les pueden dar Casas a los que ya Viven ahí Que están en la calle Sí Sí Claro Y eso está mal Eso está Re mal Ando diciendo Campas de Campas de Campar Arriba y abajo La calle Todo el tiempo Debajo de los puentes Hay un problema De gente que no O sea sin casa En Estados Unidos Es muy mal Hay un problema Y un fuerte Ando diciendo Ciudades De casas de Campar A la mierda Como son flojos Búscalo Búscalo en línea A construir nuestra casita Nomás Búscalo en línea ¿Cómo buscó? Dude Search up Homeless Camp Seattle Homeless Camp S-E-A-T-T Acaba de hacer Un incendio En uno de esos Ah, le dio un culo Es que esto sale Hasta en GTA V Me acabo de acordar Hasta en GTA V sale eso Bajo los puentes Carpas Con gente así Es cierto Es un culo Es debajo de los puentes ¿Tú qué opinas? Deberían No es obligación Tal cual No es obligación Pero sería bueno Esa pregunta no me gustó Sí, bueno Mira, esa te gusta Tú que eres muy consumidor ¿La pornografía Debería ser censurada En internet? Ah, ya, cabrón Este ¿No? Creo que O sea, creo que la gente La mayoría de gente Tiene un problema Con la pornografía Porque obviamente En la industria Hay ciertos problemas Y hay maltrato De las personas que Participan En la industria De pornografía Pero no sé si Debería de ser Algo ilegal Porque efectivamente Hay muchas personas También Este Viviendo de eso ¿No? Que es Es su ingreso Entonces no estaría De acuerdo con Quitarle su ingreso La verdad Eso No creo que debería De estar censurada Pero No creo que debería De ser tan fácil De accesarla De lo que es ahorita ¿Por qué? En redes sociales La gente se pasa De verga La neta En Twitter Tan fácil es Encontrar eso Ah, sí En Twitter hay un En Twitter En TikTok Tan fácil es Encontrar esas cosas Cuando En TikTok ahora Sí hay como que Con las fotos Si todo suave Hay una foto De porn Así como que Sí, sí, sí Sí, sí Sí, ¿no? Cuando hay ¿Cómo se ve mal, no? Exactamente O sea, me han dicho Por ahí me han dicho Por ahí me han dicho ¿Cómo se ve mal? Yo digo que Debería de haber Una forma estricta De regular eso Porque hay Tanta gente joven En esas aplicaciones Que es muy peligroso Para Para tener Alguien tan joven Viendo esas cosas Sí, yo también creo eso Es muy fácil Para encontrar Esas cosas Yo tenía razón Creo que Twitter No hace un gran trabajo De eso Porque, por ejemplo Twitter sí Realmente cuenta Es porno, porno Sí O sea, así me han dicho Y es Es muy Le han dicho, mano Es muy mal Porque ahorita Muchos de los jóvenes Andan batallando La adicción a eso Ajá Y es Es muy difícil Para vivir la vida Tener las redes sociales Cuando tener Tener esa tentación Tan cerca a ti Todos los tiempos ¿No? Miren, ahí está ¿Se acuerdan que Estamos hablando Hace un ratito De lo de Si estar en pena De muerto En la cárcel ¿Deberían los criminales Violentos ser sometidos A experimentos médicos En lugar de recibir Condenas de prisión? No No, te puedo decir De ahorita no ¿Por? Creo que eso También es injusto Porque yo no sé Qué tipo de experimentos Entonces No 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 sé ¿Deberían entonces Generar, güey? No, 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 no Porque si has dicho Mejor que sufran en vida O sea, sí Creo que venían de sufrir Pero es que no sé Si los sometería a experimentos Es que No sé Cuando dijiste experimentos Lo primero que se me Se me viene a la mente Es por ejemplo La mutación Lo que pasó En la segunda era mundial Con el doctor Este, Joseph Mengele Del partido nazi Este Había un doctor Que se llamaba Joseph Mengele ¿Ya? Que hacía experimentos Y tú lo buscas ahorita ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yosef qué? Joseph Mengele M-E-N-G-L-E Creo ¿Ya? Ya Él era uno De los doctores Más hijos de puta De la segunda guerra mundial Y hacía experimentos Con judíos Y pues hacía cosas Como por ejemplo Inyectarles este Colores en los ojos Hacía experimentos Con gemelos Hacía experimentos Muy Cagados Muy feos ¿Tú pensaste eso De experimentos Bueno, primero Que se me viene a la mente Lo que yo Pensé Era Como Test de drogas De medicamentos Y Ah, bueno Es que también hay Test de drogas Bien pendejos Como por ejemplo Lo que pasó en Estados Unidos Con el LSD Ya Entonces este Hay experimentos De drogas Bien cagados Entonces como por ejemplo Yo no me siento cómodo Dejándole al gobierno Simplemente Experimentar con prisioneros Como sea Pero la cosa Pero la cosa Es lo que Lo que dijo La pregunta En vez De estar a preso Ah, en vez De estar a preso Claro, eso era eso Eso era Vas a preso Por tantos años O tomas Tadroguita O tomas experimentos rapidito Y Estás libre No, pero Es que La pregunta también Luego ¿Por cuánto tiempo Estás sometido A estos experimentos? ¿Cuánto tiempo? O solo una vez Te experimentamos algo Así Pendejazo Y le vas No sé Es que no sé Es pendejo, ¿no? Pero pongámonos En el caso De que es una vecilla Que es No No, no, no No, no, no O es que debería ser A largo plazo Los experimentos Sí, o sea Es que no Yo personalmente No creo que debería Hacer experimentos ¿Ya has recetido la cámara? Ya Hace un ratito Claro Sí, obvio ¿No te acuerdas? Hace un ratito Presioné y apagué ¿Cuánto tiempo está ahorita? 11 Mira ¿Qué pedo? Ya, no, no Deberían los médicos Tener el derecho De negarse A realizar procedimientos médicos Por razones morales O religiosas Pero ¿Qué conlleva eso? O sea ¿Qué tipo de Sí, o sea ¿Tú quieres decir primero Yo voy? Explica la La pregunta en inglés Para ver si Si se entiendo bien ¿Deberían los médicos Tener el derecho De negar De ellos De partener En una cirugía O en alguna Procedura médica Que va contra Sus creencias No Yo Yo digo que no Porque cuando tú Tomas la decisión Era ser médico Tú andas tomando La decisión Para ayudar La gente Que está Frente de ti Para Mantener Los sanos Y ayudarlos Con la vida Tú andas yendo Afrente de esa persona Como doctor No como tú En tu persona Tú dejas Tu religión Y tú dejas Todo eso Atrás de ti Lo dejas Cuando te pones Esa Esa chamarra De doctor Damn Eso pasa Imagínate que Te toca operar Al asesino Más hijo de puta De tu país Y lo tienes ahí Porque le adentró Una herida de bala ¿Qué haces Joder? Te toca operar Al asesino Más hijo de puta Y es Operación de vida O muerte Pero tú especificaste Que va en contra De tus creencias O tu religión ¿Verdad? Morales o religiosas Razones morales O religiosas O sea Morales puede ser Simplemente porque Él asesinó un culo A gente Yo no quiero operar Eso es moral Eso es moralmente Religiosamente Ya Este Bueno en este caso Entiendo Supongo que Es un buen punto El que has hecho Porque yo Lo que me imaginé Era como que Ponte que si yo soy religioso Y de repente No creo que debería Estar haciendo tal cosa Para mí la solución Es tan simple Como simplemente decir Yo Decido no hacer Esta operación Que lo haga otro doctor Igual se está operando ¿No? Pero Este En este caso Si lo dices De esa forma Pues También Es Es su trabajo Debería tener De tener que hacerlo Pero si Siento que si la solución Es simple De que simplemente Otro doctor Podría operar Pues ¿Por qué no? ¿No? Es muy difícil Ponte en su lugar Quería No sé O sea Yo digo que no Tú debes que hacer Tu trabajo Como doctor Primero antes De tus Creencias Y todo Tú Haciendo médico Tú haces Esa prometa Que vas a ayudar La gente Que está Frente de ti No importa Exacto Mira otra ¿Es legítimo El uso de la tortura Para obtener Información valiosa En casos de terrorismo? Es muy fácil ¿Por qué la dudas? Es obvio Los Estados Unidos Lo han hecho mucho Y lo van a seguir haciendo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Want to know Bay Want to know Bay Este Es jodido Pero Sí Sí Está bien O sea Creo que está mal Sabemos que está mal Pero Tú y yo Sabemos que es para Salvar la vida De muchos otros Entonces Si es así Pues Sí 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 Es difícil Es difícil Pero Tienes que hacerlo Porque Sabes Esa cosa Que sucedió En Once Animal Bay Es válido Utilizar animales En pruebas Científicas Y Cosméticas No Yo digo que no Yo también digo que no O sea O al menos creo que Debería haber formas Mejores de poder hacer La experimentación Y si estás haciendo Algo que sabes Que no va a afectar Al animal de forma letal Pues está bien O que no va a hacer Que el animal sufra ¿Me entiendes? O sea Si yo solo estoy aplicando Un jabón Que a lo mucho Podría solo irritarle Un poco la piel Pues está bien Pero si sé que lo puede matar No lo haría ¿No? O sea A mí también De cierta forma Siento que los Los animales Deben de tener Ciertos derechos O sea Sí No A mí nunca En general Nunca me ha vacilado La idea de que Un animal sufra Nunca Entonces Tengo un problema Con eso Para cambiarte La pregunta Acércate un poco más Al micro ¿Eh? Acércate un poco más Al micro ¿Qué piensas tú De los zoológicos? A mí personalmente No me gustan los zoológicos Porque creo que Quitar a un animal De su ambiente Obligarlo a que esté En un lugar Falso Y enfrente de gente Todo el tiempo Causándole estrés Ansiedad Pues me parece Una forma de maltrato Me parece injusto Sí Y creo que es horrible O sea Por eso a mí O sea Cuando yo era niño Obviamente he ido Zoológicos Me he divertido Pero ahora siendo grande Y pensando lo más Digo pucha Estos animales A lo mejor La están sufriendo un poco Porque la gente Es como una cárcel Es como una cárcel ¿Sí o no? Exacto Es una cárcel O sea A mí no me gustaría eso A mí no me gustaría eso Imagínate No sé Que los alienígenes Los aliens Vienen ya Nos capturan Ese 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 está Tierno Ese está cute Lo agarramos Y lo ponemos En una cárcel Y todos los aliens Están viéndolo Como Ya mira Y tú estás Como Nos meten en Seattle En Seattle Chiquitito No Sí Sería raro Sería raro Sí Estoy en contra de ello No me gustan los zoológicos Mira esta ¿Debería permitirse La eugenesia Para mejorar la raza humana? ¿Sabes qué es eugenesia? Es lo que acabamos de hablar Sí No, no, no Esa es eutanasia Ah, ¿cuál es esa? Eugenesia es La modificación De la herencia genética Para mejorar la raza No Oh, fuck ¿Me entiendes? O sea Lo primero que se viene a la mente Es Hitler ¿Por? Porque Hitler Por ejemplo Quería ser una raza Aryan ¿Me entiendes? Obviamente no lo estaba haciendo De esta forma Más avanzada Pero efectivamente Estaba tratando de hacer Que ciertas personas Reproduzcan Para solo producir Ciertos Este Rasgos genéticos O sea Ciertos rasgos Ojos azules No, esta es muy parecida A la anterior Es lo mismo Oh ¿Qué? Oh Es que mira Los psicópatas y sociópatas Deberían ser Aislados permanentemente De la sociedad Es decir En la cárcel Estar aislado No ver a nadie Eso creo que es peor Que estar en la cárcel Y que te peguen ¿Me entiendes? Que sufras Estar aislados de la sociedad ¿No sabes nada de la sociedad? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Crees que sociópatas y psicópatas Deberían ser Isolados De la sociedad? Yo digo que sí Ok Como si están Like Totalmente Locos Que van a ser Un peligro No importa si es que uno Porque hay unos Hay sociópatas Que seguro son más locos Que otros Pero no Sociópatas Total General Todos ¿En una cárcel? ¿Una cárcel? ¿O dónde? ¿Encerrados? ¿A dónde te imaginas? Yo digo como Un hospital Un hospital de locos Donde lo andan No es como una cárcel Es como una clínica Pero ahí estarías solo Igual O sea Cero contacto humano Ni siquiera tus propios médicos ¿Entiendes? Uh No Yo digo que no Yo digo que no Te voy a decir por qué Porque hace poco Hubo un estudio O sea Creo que era No recuerdo qué año era Pero leí un artículo Al respecto Había un doctor Que participó En un estudio Que él era el científico Este Un científico Sorrino doctor Que participó En un estudio Era parte de un estudio Y estaban Haciendo un estudio Cerca de gente Sociópata O psicópata Ok Y estaban viendo Estos perfiles Y algo pasó Que su perfil Estaba metido Y el hecho es que Él era Era un psicópata Y él no lo sabía Y él era una persona Con una familia Con hijos Y él simplemente No sabía De que tenía Esos genes De ser psicópata Pero era una persona Totalmente Functioning in society ¿Me entiendes? O sea Era una persona Que no sabía Que era psicópata Pero de que era Un psicópata Que tenía el perfil De un psicópata ¿Me entiendes? Ya Por eso Por ejemplo O sea Creo que no podría Generalizar de esa forma Y agarrar Y poner todos los sociópatas O psicópatas En un lugar O aislarlas Aislarlas De la sociedad O sea No Yo no la leía No Mi persona No ¿Tú? Yo igual Yo igual ¿Debes no? ¿La cirugía estética Es un acto de vanidad O una elección personal? Valida Los dos, ¿no? Yo digo que los dos ¿Los dos? ¿Los dos? Es vanidad Lo hace por una razón Claro Y es tu decisión Y es una decisión personal Pero también lo puedes Estar haciendo por una niña Puedes ser los dos ¿Por qué no se publicita La marihuana El éxtasis Y la cocaína Así como se publicita El tabaco y el alcohol? Porque hay un tabú Al respecto O sea La gente ya Tiene un Porque esto también Es una droga Sí Este ¿Cuál? Esto, el cigarro es droga Es considerado droga Sí O sea, el cigarro Y yo creo que El alcohol, sí Creo que el alcohol Y el cigarros También son una droga ¿Por qué no se publicita De igual manera? Porque nosotros en la sociedad Hemos aceptado socialmente El alcohol Y el cigarro Pero las drogas No las hemos aceptado socialmente Pero porque ha habido Una campaña dura Y fuerte Y agresiva Con respecto a las drogas ¿Me entiendes? Ajá Por parte ya sea del gobierno O de otras personas Pero lo vemos como algo negativo Porque ha sido engranado En nosotros Desde pequeños Y por eso no Obvio Pero si te pones a pensar Alcohol Causa un culo de muertes al año Maybe más que cocaína ¿Quién sabe? Pero causa un culo de muertes al año Causa un culo de violent crimes al año Sí, sí Lo mismo Entonces Literalmente Es comparable A otras drogas Yo digo que La pregunta otra vez Para poder responderla bien Díselo en inglés No, no Díselo en español ¿En español? Sí ¿Por qué no se publicita De igual manera La marihuana La cocaína La éxtasis Así como el tabaco Y la cerveza Yo digo que no se publicita Porque el gobierno Todavía no ha encontrado Una manera Para poder hacer dinero Sobre eso Porque ha empezado Ahorita en los Estados Unidos La marihuana Ha empezado A subir En popularidad Pero Con todas las tiendas Que venden marihuana Obvio el gobierno Andan haciendo dinero De eso Andan agarrando impuestos Y ya creo que Ya está la audiencia De De gente Que usa marihuana Que el gobierno Puede hacer mucho dinero Sobre eso Creo que el gobierno Igual hace dinero De eso Personalmente Pero Obvio De los mercados Ilegales Y Entonces también Deben de hacer algo Ganar De una manera A otra Por eso Pero Yeah ¿Cuál era lo que? ¿De verdad? ¿Otra vez? Sí ¿Cuál era lo que? Otra vez ¿Por qué la cerveza? No perdón ¿Por qué la marihuana? No perdón Ya te acordaste Ya anda empezando aquí ¿No? Regular Hace poco En México Se aprobó el aborto ¿No? No sé ¿No sabes? Sí, México Hace poco aprobó Hace tres días Hizo el legalizador Hace tres días Lo legalizaron ¿Ya? ¿De verdad? México legalizó la aborción Ay, qué perro ¿Qué perro? Es un buen paso Sí, obvio ¿El ocaso? Y en Estados Unidos Andamos queriendo Ilegal Ilegal Eso siempre me pareció Loco Que como cada estado Tiene como que Su propio Jurisdiction Acerca de lo que está pasando Dentro de ese estado O sea Me parece de cierta forma Lo correcto Pero me parece tan loco Que por ejemplo En algún estado Sí, puedes tener un aborto Y si vas a otro estado No No, 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 no Totalmente legal Eso me parece Pero si has visto que hasta Te pueden Poner a preso Si tú te vas a un estado A agarrar el aborto Y regresas Y ellos saben Que fuiste a hacerte el aborto Te pueden mandar a preso Eso parece injusto Lo que le estaba explicando a Aaron Es que Por ejemplo Que en Estados Unidos Como cada estado Tiene su propio Como que Este Sus propias leyes En algún estado Puede ser legal El aborto Y en alguno no En uno no Y lo que le acaba de mencionar Es que El estado Por ejemplo Ponte Si tú eres Si tú estás viviendo en Texas Y te vas a A California A obtener el aborto Y luego regresas Te pueden mandar a preso Por eso Texas Porque sabe Que tú Conseguiste el aborto En California Yo no sé eso En la cabeza Creo que sí Creo que sí Funcionaba Lo que hace O si tú vas al doctor Y el doctor Te hace la operación Ellos pueden mandar Al doctor a preso Ah obvio ¿El doctor también? Al doctor Porque el doctor Te hizo el aborto No Pero eso también pasa acá Porque el aborto Tú dices que es legal En ciertos países En ciertos ciudades No El doctor El doctor en el estado Que está ilegal Ah él también lo manda ¿A qué pasa eso? Todo está jodido Ya no sé qué No lo aprueban De una vez No entiendo O creo que en Argentina Lo van a volver a prohibir Estaba aprobado Lo van a volver a Que me imagino ¿Sabes quién es El nuevo presidente de Argentina? Milay se llama Ah Ajá Milay Y él tiene una opinión Con el aborto Bien cerrada Sí he visto Él está muy en contra Y el aborto En Argentina Ya está aprobado Kind of like In Argentina Like the same thing Is kind of happening With the Roe v. Wade And shit No 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 Like a Trump Kind of shit Where like A really controversial President is going Into power Ajá Yeah Crazy shit Y Ese presidente Está en contra del aborto Para mí que lo va a volver Es muy difícil Weón ¿Qué mierda hará Pero ojo que es una buena Tiene muy buena mentalidad De ese presidente Milay Tiene algunas cosas positivas No puedo Y otras cosas No voy a opinar al respecto Porque no sé suficiente El tema Así que Ya Ya tampoco Está muy No sé Mira Los padres deberían ser responsables Legalmente por los delitos De sus hijos menores Menores Sí ¿Tú crees? Dependiendo qué edad Menores 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 Pero escúchame Mayor de edad puede ser 18 Pero menor de edad También puede ser 17 Pero 17 es bien cerca de 18 Entonces por eso creo que Depende de cada caso Pero Creo que Si por ejemplo Eres menor de 16 Sí Los padres deberían de ser responsables Por cualquier cosa que esté pasando Yo creo que sí Porque tiene un hijo O sea Están influenciando A lo que está pasando O sea Sí Yo creo que sí Deberían ser responsables Sí Pero digamos Andamos siendo pendejos Desde los 13 Pero como saben mis padres No saben de los pendejadas Que andaban haciendo los 13 Sí Pero ellos no están en nada Pero probablemente deberían saber ¿Verdad? O sea Deberían de saber No y incluso creo que Si pasa esto que te digo Los padres estarían mucho más Atrás de los hijos Porque saben que si ese hijo La caga Ellos se van a la mierda Ah claro Obvio Estarían mucho más atrás Muchísimo 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 Métale el chat GBT Dime Dame la pregunta Más difícil No sé Más difícil Más controversial Métale algún texto así Pendejazo Y terminemos con eso Quiero ver Cómo difícil Se puede llegar Esto es divertido De hecho Te dije Sí Acaba uno Este no es súper controversial Pero es una interesante La verdad Ya A ver Los padres deberían de tener El derecho De genéticamente Modificar sus hijos Para inteligencia O atributos físicos No tiene que ver Con feminismo No, no, no Es un tema Totalmente distinto Pero me parece Interesante y difícil O sea ¿Por qué No deberían tener El derecho O no Es muy simple La respuesta No es tu vida Es lo mismo Que el aborto Pero es tu hijo No es tu vida No puedes decir Por él Me acabo de acordar O sea No es tu vida No puedes decir Por él Pero por qué En el aborto Cuando no es tu vida Y no puedes decir Por él Puedes matarlo Sí, pues por eso te digo O sea Tú, por ejemplo Ponte Es que tú mencionaste Algo Les propongo una pregunta Conciencia ¿Te acuerdas? Esa es la actual La verdad Les propongo una pregunta Les propongo una pregunta Ponte Tú tienes un hijo ¿Ya? Imagínense Imagínense los dos ¿Ya? Individualmente Obviamente No, juntos Pendejo Está en el hospital Está en el hospital ¿Quiere la madre? Está con su hijo ya Y el doctor se acerca Y les dice Este, señor ¿Qué tal? ¿Cómo está? Usted Si desea Estamos haciendo Un Este Hemos probado Este Está todavía En fases de prueba No, no, no Ya han pasado Las fases de prueba Pero Tenemos una forma De modificar Genéticamente a tu hijo Es decir Tú puedes decir Si va a ser más alto ¿Cuán alto va a ser? ¿Qué color? Ojalá me hubiesen hecho eso mío ¿Qué color de piel va a ser? Blanco Este ¿Cuán largo va a ser su cabello? ¿Qué color va a ser su cabello? Etcétera ¿Lo harías? Es muy difícil A ver Depende ¿Es mi primer hijo o...? ¿Tu primer hijo? No ¿Quién quiere ir primero? Tú y yo Tú y tú Tú, tú Tú, tú Yo voy primero Si es mi primer hijo Yo digo que no ¿Por? Porque quiero ver Cómo va a salir Si Bueno Ya si eso sale para allá O el segundo lo arreglo Es cierto weón Si ese weón sale fallado Ya el segundo lo arregla No pues sí Me has hecho pensar Imagínate que haces eso Y el primero se pone celoso Y dice Mano Papá Soy un negro chato de mierda ¿Por qué no me sientes a mí también? ¿Qué es? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas weón? Puta que triste weón No yo sí Yo sí Yo sí Yo sí ¿Por qué? ¿Al primero? Sí ¿Al primero? ¿Por qué? ¿Qué harías? ¿Que sea alto? Ah No alto No quisiera que me un metro ochenta Quisiera que me dara lo promedio Pero el tono de piel sí me daría igual Ningún si yo quisiera que sea moreno weón Pero ya Pero ¿Por qué querías? O sea Porque tiene que haber algo Que vas a querer modificar ¿Qué es? Obvio Porque a mí me hubiese gustado ser alto Y que él pueda ser alto Sería puta madre ¿Entiendes? I feel that Sí Bueno yo Creo que no O sea No sé Sería un poco raro O sea Preferiría simplemente que salga Como debe salir Supongo Ojo Imagina O sea ¿Ya nació? No nació todavía Está por nacer Yo no sé A partir de qué momento Te dicen que tu hijo Va a nacer con enanismo O sea El enanismo que tienes Con las piernas chuecas No Creo que es después tipo de O sea De que empieza el proceso De formación Como Ponte dos Tres Cuatro años Porque por ejemplo Con Messi Se lo dijeron a los No 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 Él no tiene enanismo Enanismo me refiero A las personas Tenía un growth deficiency Pero es distinto El enanismo Eso por ejemplo Se lo dijeron a cierta edad A partir de cierta edad A seis, siete Creo que era Claro Pero me refiero al enanismo Que las personas Tienen las piernas chuecas Y tú te das cuenta Que todos los enanitos Este Que tienen esa enfermedad Son parecían Algo parecidos en cara Y en cuerpo ¿Me entiendes? O sea Es como el actor este Hay un actor estadounidense De que hemos traído Ya pero desde qué edad Quiero saber Desde qué edad Se sabe Depende Si al nacer Te dicen que a tu hijo Van a hacer con ciertas cosas Ya bueno Obviamente Al nacer te dicen Que como que No 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 Obvio Ponte que no te lo dicen Ponte que no te lo dicen ¿No me lo dicen? Pero cuáles son las modificaciones Que tú darías a tu hijo ¿O tuneas? No tuneas Y bien bonito Puta madre Ojos verdes Ojos blancos Es que No voy a hacer Para que sea un pinche Atleta de hoy Yo voy a hacer Mi proyecto Mbappé Mano Mi proyecto Mbappé Va a ser mi proyecto Mbappé Weón Es fácil Ya bueno Muchas Muchas gracias por escucharnos Diles como te puede encontrar En redes sociales Yo no tengo ningún handle Yo no tengo ningún handle No, no, no Ya, yo no Ni me lo sé Ya, entra tu Instagram Para decirlo ¿Eh? Entra tu Instagram Para decirlo Ni lo uso, güey Espera gente Vamos a esperar un momento Ya que Ni lo uso Mientras tanto Agradecemos a Pilsen Por el auspicio Gracias Pilsen Es más Lo voy a cambiar Va a ser Aron B Underscore FB6 Vení en español Pues Barra baja Subión Barra baja Barra baja Barra baja Ya Ya, otra vez What? Otra vez Aron B Aron B Barra baja Barra baja FB6 Ya nos escucharon Muchas gracias Por escucharnos Y nos vemos En el siguiente episodio Chao